No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates solita No es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño que dormir calientita No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates solita No es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño que dormir calientita Ella me pide que recabe, me le pego y yo la mato del sac Ella me pide que recabe, esto está como agua pa' chocolate Ella me pide que recabe, me le pego y yo la mato del sac Ella me pide que recabe, esto está como agua pa' chocolate Déjate a domicilio, escuche los gritos de auxilio Ando con un palo de incilio, pa' brindarte alivio Chacate desde ese maridillo, si me abarto lo que pasa en un video Yo soy el único que esa bomba detona, yo soy el único que conoce bien su zona Como dice el que está encima, coma, no pa' la montaña, la montaña va ma' coma Solo me llamas, cuando quieras como más que pase Yo me pongo en la máscara, la capa y las botas de superhéroes Y lo podemos hacer No es lo mismo llamar al diablo que verlo Mejor que los juguetes solo los de carne y hueso Caliente, queso, hace milla por tu expreso Como dice mi socio, premio No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates Solita No es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño Que dormir calentita No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates Solita No es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño Que dormir calentita Ella me pide que recabe Me le pego y yo la mato del saco Ella me pide que recabe Esto está como agua pa' chocolate Ella me pide que recabe Me le pego y yo la mato del saco Ella me pide que recabe Esto está como agua pa' chocolate Da un pa' toverse Una vez que arrancan a moverse Apague las luces por la verse Sin detenerse Mejor que un regalo no envolverse Defendo y empiezo a humedecerse Pasa que es caluroso Tengo un tratamiento cariñoso Y no vendo anuncios engañosos Yo en la cama soy un oso No doy con la ley pero tengo gozo Mami este churraco está jugoso Más que a las 9-11 tal vez ni llegarán Si me llamas directo le llega Superman Antes le mate voy a rescate Fue que tu cuerpo tiró un aviso de huracán Ya en la recamada Escuché a la nena gritar que esta explosiva Como la pólvora y fuego en la recamada Conocer esta vuelta pero tiramos la película Que tu bombero ni la paga y fuego en la recamada No es lo mismo tener un hombre en tu cama Que tu te mate solita No es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño Que dormir calientita No es lo mismo tener un hombre en tu cama Que tu te mate solita No es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño Que dormir calientita Ella me pide que recabe Me le pego y yo la mato del sac Ella me pide que recabe Esto está como agua pa' chocolate Ella me pide que recabe Me le pego y yo la mato del sac Ella me pide que recabe Esto está como agua pa' chocolate Rakatá B-Y Alexis sonido With the big boy Mucho contenido en el sonido Fino como el H Lo pillamos afuera el bass Me entendéis Another one Master Chris Periología Esta es la ciencia que estudia el ferreo Tu sabes The Knuckles El Pente Tu sabes ¿Se me haces Tu sabes Te va a sol Por El Pente Tu sabes El Pente Te va a sol Y Tu sabes Tu sabes